Hoy no es día de la madre, tampoco es día de los enamorados, tampoco mi esposa cumpleaños, pero hoy me levanté más enamorado de ella, y quiero hacerle una sorpresa a mi esposa. Todos los hombres que van a ver este video, no tienen que esperar el día de la madre, no tienen que esperar el día de los enamorados, 14 de febrero. Todos los días son especiales, todos los días son maravillosos, para decirle a tu hermosa esposa cuánto la ama, lo hermoso que es para ti, y lo preciosa que es ella. Hoy me siento enamorado, chocolate, flores, y a decirle a mi princesa que la amo, y es especial para mí. Sígueme para que vea esta sonrisa. Sígueme para que vea esta sonrisa. Sígueme para que vea esta sonrisa. No me cansaré de repetirlo, tú vas más allá de ser mi gran pasión. Déjame decirme que te quiero Más yo con tus estímulos, tú y yo Y nada en el mundo tiene más valor Más yo con este esclavos Y los dedos, vamos ya No me cansaré de repetirlo Tú has mandado ya de ser mi apasion Déjame decirme que te quiero Y vivo contigo Y muero contigo Déjame decirme que te quiero Yo vivo contigo y muero contigo Y vivo contigo Y muero contigo Déjame decirme que te quiero Un pacto con Dios hicimos tú y yo Y nada en el mundo tiene más valor Y nada en el mundo tiene más valor Y yo con este esclavos Seguiría por que no se lo ponen. No, 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 no me cantar. Y después mi dedo мешó él más allá sin mi pasión. Y no lo desea que quiero, que te quiero. Yo vivo contigo y muero contigo. Y vivo contigo, yo muero contigo y muero contigo. Yo vengo contigo y vengo contigo, yo muero contigo, y muero contigo, déjame, déjame decirte que, que te quiero. Amén. Dile, ¿cómo te sientes con esta sorpresa? Qué feo. Dame un fondo, dame un fondo, dame tu ofreza, palo. ¿Cómo, cómo? No se celebra nada, pero todos los días son especiales y son importantes. El hombre se levantó así. Así que, nada, gracias. Si te sientes siendo bella, la reina. Así que, nada, gracias. Así es, para ti. 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 si te lo, tu vas a sacar de ser mi nombre, déjame decirte que te quiero, así que de esta forma también se camina con Dios, aunque no se celebra nada, aunque ya no cumple año, aunque no es el 14 de febrero, pero todos los días son especiales, que vivan los matrimonios, beso, 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 asi se camina con Dios, creo que es una enseñanza para muchos hombres,